Música Muy buenos días locos y locas de las criptomonedas, criptomaniacos a tope, perfecto movimiento de Bitcoin, fantástico. Pero, si os ha pillado, es porque no os habéis pasado, está claro, a ver, no el curso de transportista que me ponen aquí el anuncio, sino los últimos episodios publicados del curso de Bitcoin y trading con criptomonedas gratis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teníamos el de soportes y resistencias, que era bastante claro, el de gráficos lineales y logarítmicos, que ahora os lo voy a explicar, que era muy claro, y este último que publiqué ayer, que espero que estéis leyendo ya, porque os explica la estrategia de trading de soportes y resistencias y es una guía avanzada de soportes y resistencias con sus porqués. Esto es muy importante. Y el porqué pues ha pasado hoy, evidentemente, evidentemente. Vamos a ello. Bien, gráfica de Bitcoin. ¿Qué teníamos? Una resistencia. Zona de resistencia. Hay un movimiento muy bien, volumen muy bien. Hoy el volumen va a subir, evidentemente va a subir bastante, porque el tramo en el que está comiéndonos, esto es diario, de momento la de diario está abrazando a la anterior. Vamos a ver cómo termina, porque esto no quiere decir nada, ya sabemos cómo es Bitcoin. Pero tenían que terminar el mes, terminaron el mes muy bien, y llega el día 2 y pataplom. Pero no es porque llegue el día 2, ¿vale? Es simplemente la lógica. Tenemos varias resistencias. Primero, la horizontal, clarísima. Tenemos aquí esta línea roja, en la zona de 12.000, ¿vale? Que no la tenemos porque sí. O sea, la tenemos porque fue una resistencia, en su momento, la primera que tenemos, importante. ¿Vale? Luego, toda esta zona de resistencia, porque era lo que se tenía, esta zona de aquí, desde la línea amarilla, entre la línea amarilla y la roja, porque era la zona, pues, que tenía que empezar a comerse un poquito. ¿Qué pasa si llegas a una zona de resistencia y no puedes? Pues que te vas al soporte clavadito, al soporte clavadito. Fijaros, la línea pasa justo por este máximo anterior. Y hasta ahí, justo, y es donde ha rebotado. Ha rebotado con mucha fuerza, muy bien de momento. ¿Vale? Esto, aunque tuviéramos un dibujo hasta aquí abajo, ahora, en velas completas, no pasaría nada. El mercado sigue totalmente bullish. O sea, lo que no, para mí, lo ideal es, como mucho veréis a esta línea amarilla, pero que no creo que sea el momento. Pero bueno, es agosto y todo puede pasar. Luego teníamos otra resistencia que era importantísima. Es decir, este canal, desde aquí abajo, que hemos ido subiendo, teníamos desde el inicio, un toque, otro toque, otro toque, otro toque y pérdida. Horizontalidad, que es la horizontalidad de aburrimiento que hemos estado en el mes pasado, dos meses, casi un mes y pico. ¿Vale? Y arranque hasta, ¿dónde? Hasta esta misma resistencia que teníamos. Este canal que hizo paralelo aquí, subiendo Bitcoin, que iba arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pues este soporte ha hecho de soporte, ¿vale? Pues ahora es resistencia también. Con lo cual, ¿qué pasa con este gráfico? Que no es un gráfico logarítmico, perdón. ¿Vale? Entonces, al no ser un gráfico logarítmico, nos da muy bien estas cosas. Vamos a verlo en logarítmico. En logarítmico, este mismo canal que Bitcoin nos daba, nos estaba llevando a la zona de casi 14.000. Tenía que haber tocado los 14.000 prácticamente. ¿Vale? 13.000 y pico, 14.000. Sí, 14.000. 14.016. Más o menos ahí. ¿Vale? No, no. Sí, pero no. Es decir, será en su momento, nos valdrá para algo, seguro. ¿Vale? Porque todos los gráficos valen. Pero para estas cosas no. No era normal, no era normal, ¿vale? Que nos fuéramos directamente a este máximo anterior. Tenemos que ir pasando por estos máximos anteriores. ¿Vale? Este era el relativo anterior. Una muy importante. Es importante. De hecho, ha sido tan importante que nos han mandado el soporte. ¿Vale? Y si lo vemos aquí, vemos perfectamente como esta línea de soporte que tocó aquí, aquí, se ha apoyado en ella. Perfecto. Perfecto. Dicho esto, bien, el movimiento es bueno, era sano. Llevamos varios días diciendo que por eso también nos echara de hecho a otra charla que tenía que hacer ese movimiento. Lo ha hecho. Es perfecto. Vamos a ver hasta dónde cae. ¿Vale? Porque de momento, en cuatro horas, aparte de, bueno, esta vela que fijaros que más o menos es el 50% de cuerpo y 50% de mecha. O sea que aquí se ha recogido muchísimo dinero. Fijaros el volumen. El volumen es tremendo. De hecho, es el volumen más alto desde esta vela de aquí del 11 de mayo donde se hizo ese intercambio tan fuerte y después se subió. Entonces, hay que estar atentos a ese movimiento. ¿Vale? Es decir, tuvimos esta con esa caída. No es que sea muy similar pero el movimiento, fijaros, que es después de un impulso una pequeña zona de consolidación impulso hacia arriba le mando otra vez al soporte. Pues igual aquí movimiento hacia arriba un movimiento de consolidación impulso y le vuelve a mandar ahí. Y ahora está peleando. ¿Vale? sube. Posiblemente podamos tener otra vela que nos vuelva un poquito locos para que luego vuelva a recuperar la misma zona. Puede ser que haga un movimiento muy similar a este. Os lo pongo como ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Intento llegar a esto que era resistencia en su momento. No pudo. Se vino al soporte importante. ¿Vale? Pues ya está. Aquí ha pasado exactamente lo mismo. Fijaros como se vino a tocar este soporte que digamos que era más importante y al final se quedó en esta zona. Yo creo que es lo que va a hacer. Es decir, se va a venir a este soporte y al final se quedará en torno a esta zona. ¿Vale? Va a ser una buena zona de pesca como decimos nosotros en torno a los 11.000. ¿Por qué digo en torno a los 11.000? Pues porque si nos fijamos primero en diario tendrá que recuperarse un poquito para volver a meter otro achuchón. Es normal. Totalmente normal. La línea amarilla ha demostrado que son zonas de resistencia, resistencia, resistencia. Soportes. ¿Vale? Entonces puede ser que se soporte en esta línea amarilla. Tendría que bajar todavía un poquito más. Y estamos entrando. Fijaros que la fuerza de mercado está entrando en zona roja. Empezando ahí un piquito. Entonces, bueno, es normal que haga esto. Si nos vamos en una hora, que también de vez en cuando hay que ver estas cosas. ¿Vale? Bueno, pues vemos que esta banderita perfecta se rompió la alza y se ha venido a apoyar en esa zona. ¿Que ha apoyado la resistencia? Sí. Pero más importante es donde cierra la vela. ¿Dónde cierra la vela? Un toque, dos toques, tres toques. Desde aquí puede iniciar otro camino y generarnos un canal paralelo un poco más horizontal. Vamos a darle a la teclita pulsando control, os recuerdo. Sacáis una línea doble. Vamos a ponerlo en los máximos. Fijaros como prácticamente coincide. Vamos a dejarlo ahí. De ahí a ahí. ¿Vale? Cuando veis las zonas de resistencia tenemos una zona de máximos. Pam, pam. Y luego podemos sacar otra si queréis. Y la podéis poner de otro color. A ver, que no consigo yo. Atina, marido. ¿Vale? Y otra a los cuerpos. Más o menos aquí y aquí. Entonces tenéis zona de máximos y zona de mínimos de la resistencia. Con el soporte podéis hacer exactamente lo mismo. Es decir, de esta mechita a esta mechita de aquí y luego iros a la que cerraría entre cuerpos. ¿Vale? Que más o menos sería un canal muy similar a este para hacer soporte y el margen de la resistencia también en diagonales. Creo que... A ver, que veamos aquí. Creo que posiblemente vengamos a tocar aquí y lo que decía en la zona de 11.000 e incluso a lo mejor 10.900 pero vamos, ahora mismo tenemos esta línea amarilla que puede hacer de soporte. Vamos a ponerla aquí. Vamos a verla aquí para que lo veáis. ¿Veis? Que hizo Máximo, Máximo lo ha pasado y se apoya, se puede apoyar en ella para intentar volver a ir hacia arriba después del movimiento. Pero bueno, vamos a observarlo, vamos a ir viéndolo pero lo más importante para mí es que os quedéis con esto. ¿Vale? Esto. Esto. Leerlo. Leerlo. Estos tres capítulos son súper importantes. Ya hemos empezado con el análisis técnico o sea que aprovecharlo y ya que lo aprovecháis suscribiros al canal que es gratis. Es totalmente gratis. Nadie os va a cobrar nada. Suscribiros al canal que no cuesta nada que os estoy dando cosas que molan, que son geniales. Así que ahí está. Hemos llegado a la resistencia tanto de tendencia como horizontal. Patapum. Me encanta. Me encanta porque yo tenía mi jugada me ha salido bastante bien y bueno pues vamos a vamos a seguir esperando para ver cómo se da el próximo movimiento. Me interesa mucho ver cómo cierra la semana ¿vale? Porque fijaros que se estaba pasando por encima de los cierres semanales anteriores sin embargo ahora estamos por debajo. El momento de llegar a esta resistencia es que es normal. Entonces ¿qué puede pasar? que o vengamos a apoyarnos claramente aquí o que tengamos otra semana verde esparsemos por encima y nos apoyemos. Yo no creo no creo y no me gustaría a ver me encanta que esto suba mucho que bla 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 ¿vale? Esto es lo que es para lo que estamos aquí pero que me extrañaría mucho que a la primera fijaros que aquí hizo una primera luego hizo se vino a este soporte al de 9500 hizo una segunda tampoco pude y se nos vino abajo. Evidentemente en toda esta zona es diferente ya sabéis que yo con esta zona de aquí no cuento demasiado ¿vale? Cuento con esta desde esta quizás quizás desde esta zona puedo contar más ¿vale? Lo lógico es que nos vengamos a apoyar aquí ya no aquí abajo pero sí a esta zona verde para volver a atacar Takatas esta zona y esta vez sí poder desde una zona un poco más sólida ya con más tiempo ya más antigüedad poder atacar esa zona de los 12.000 de una forma oye más pero pero ya sabemos que es Bitcoin que se puede devolverloco en cualquier momento que el FOMO y esto de que los bancos ya lo estén adoptando y demás pues a ver está volviendo loco a medio mundo y es normal es normal por otra parte viendo pues eso el oro también sigue disparado que las bolsas europeas han bajado europeas cuidado cuando se dice no las bolsas bajan y Bitcoin sube no a ver a ver cuidado no nos vayamos a engañar vale porque si vemos el SP500 sigue subiendo vale cuidado con estas cosas si vemos la bolsa de Nueva York apá vale sigue su caminito de subida no tan fuerte pero sigue si vemos el Nasdaq está disparado entonces no nos vayamos a confundir con eso de que las bolsas están bajando vale porque las bolsas vale no son precisamente el IBEX 35 o sea el IBEX 35 ha perdido los 7000 puntos que es súper psicológico después de intentar atacar los 8000 a los 7000 pues pues muy mal muy mal o sea va como el culo pero porque no se ha economiado como el culo después de haber perdido el 18% del PIB que quieres pues entonces posiblemente si nos venimos a la zona de 6000 puntos pues a lo mejor vale la pena entrar en el IBEX y esperar a muy largo plazo vale a que vuelva a llegar a los 9000 a los 10.000 o a los 11.000 vale pero a muy largo plazo fijaros visitó el 13 de abril del 15 los 11.880 entonces estamos hablando del 15 hace 5 años más de 5 años ya y mira donde estamos con lo cual vamos a ver y sobre todo pues vamos a ver hasta que no se aclaren las cosas con estos gobiernos que tenemos por medio pero dicho esto Ethereum lo que yo decía que nos podía dar otra oportunidad de entrada se tenía que venir a esta zona todavía no ha llegado incluso se tiene que venir a esta y ahí será un momento de entrada espectacular tres cuartas de lo mismo no he visto muchas altcoins porque tampoco a ver que le doy aquí donde bueno RK RK subiendo ahí vale vale muy bien no exist onda no había mucho hambro sus que sigue ahí dando guerra fijaros los dos movimientos pues esto no es un pampeo o sea no es solamente un día desde donde está fijaros como ha vuelto a intentar atacar esa zona muy está potente que más cosas podemos BIN LINK muy bien la caída recuperación total vale 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 está 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 espectacular está espectacular y eso pero lo tengo en el otro gráfico que tengo ya mis líneas marcadas vamos a ponerlo por cierto en un momento es que así hacemos un pequeño seguimiento así muy rápido para que veáis que cosas a ver LINK contra el fantástico este es es fantástico lo que acaba de hacer vamos a ponerlo en diario fantástico muy muy bien a por el máximo otra vez es espectacular lo de LINK es espectacular para probar y contra el Bitcoin pues tres cuartas de lo mismo esa línea que teníamos aquí vamos a alargarla aproximadamente por ahí la está atravesando con lo cual está está inconmensurable igual baja de Bitcoin LINK aprovecha y dice yo me voy para arriba porque ya he corregido y he corregido fijaros se ha quedado se ha quedado en esta zona muy bien no llegó a donde queríamos dijimos que la línea de 50 en principio podía ser la primera y la línea de 100 la segunda pues ahí se ha quedado oh qué más podemos ver por ahí así interesante pues no sé el BNB ni me interesa de momento dice Sky a ver ahí Ripple ahora está recuperando claro cayendo Ripple subiendo intentando ahí los bancos hacer de las suyas Walton Chain nada Walton Chain ha quedado aquí y no de momento tiene esta línea de tendencia está rota está haciendo el pullback sobre ella y a lo mejor a lo mejor cae un poquito más y ya vuelve a tirar hacia arriba pero todavía le queda un pelín así vistas ICX la carga puede llegar todavía a esta zona de soporte ¿qué más tenemos por aquí? Metal estaba haciendo un muy buen movimiento pero nada se ha quedado entonces está en zona de soporte se puede venir incluso hasta esta zona todavía así que hay que esperar un poquito yo no entraría ahora mismo todavía puede sufrir aunque dándose la vuelta a Bitcoin un poquito y habiendo bajado y estableciéndose un poco posiblemente mucha bueno ya lo estamos viendo que muchas altcoins están están tremendas como mi primo tiene una línea que de momento la ha perdido la está haciendo resistencia vamos a seguir para abajo Lend que había hecho un movimiento muy bueno pues fantástico se ha venido a la de 50 rebote y posiblemente posiblemente muchas de ellas ya os digo con este movimiento de Bitcoin fijaros en Ngincoin entra en zona de compra otra vez quizás esta zona de compra sí se puede mantener ahí incluso un poquito más abajo pero bueno entra en zona de compra podemos empezar a comprar aquí si baja un poquito más poder comprar un pelín más y para arriba se va a ir sobre todo si Bitcoin ya os digo se estabiliza Basic Attention Token contra Bitcoin pues eso a la zona que teníamos de compra parando y para empezar a recuperar posiblemente pueda volver a esta zona más o menos de los 21 2100 y para arriba más cosas estelar vamos a ver que nos dice estelar saliendo de la zona roja bien a ver si sale de ella y puede intentar ir hacia esos máximos si Bitcoin nos deja BIP 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 pues respetando más o menos esta línea de tendencia de que intento salirse y al final parece que la vuelve a recuperar Power Ledger a suelo con lo cual en cualquier momento puede salir disparado también QSP línea de 100 si la aguanta es zona de soporte pues pues sí pues podría podría perfectamente desde ahí aquí hacer la frenada y volver a subir no sé en general en general puede haber cosas muy baja estar muy atentos porque todas las altcoins están eso respondiendo muy positivamente yo pensaba que iban a bajar más con esta subida de Bitcoin y no han bajado tanto vale WIP Power WIP Power está sufriendo ahí un poquito quizás a ver tengo esta zona no ha llegado todavía puede bajar un poquito más o rebotar de Dai nunca se sabe Zilica Zilica que me encanta pues eso está en zona de compra ya dijimos que estábamos en esa zona ya más zona azul de rebote tocó una vez va a tocar a la vez probará a ver si desde aquí rebota o se va para abajo así que bueno para mí es zona de compra de hecho ha probado y se ha ido para arriba vamos a ver si vamos a ver si sigue así vamos a extender esta zona ahí para ir siguiéndola vale o sea no es una zona que sea de capricho es que es una zona que nos hizo este movimiento igual que esta línea roja no es una zona de capricho tiene que intentar ir a por ella otra vez y está en un punto interesante así que bueno básicamente esto es lo que tenemos estaros atentos estaros muy atentos ir a la web leeros los capítulos suscribiros al canal no os digo nada y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y y y y